Frank, él está desesperado y además aterrorizado, porque ella es seguridad y tiene, buenas tardes, a mucha fuerza, él dice que ha cambiado por completo, que pues la casa es un cochinero, y ella igual, cuéntanos. Sí, Laura, digo, lo de Matapasiones creo que le queda corto, cuando la conocí se arreglaba muy bien, después fue cambiando así como por arte de magia, no se arreglaba, no se peinaba, nada, todo ha cambiado, aparte es una persona que es acumuladora, guarda todo, guarda hasta el alambrito de las bolsas del pan. ¡Ay, lo mío! Sí, guarda todo, ve por ejemplo algún tornillo en la calle y lo guarda también, cualquier cosa que se encuentra, no sé dónde saca la ocurrencia para guardarlo, pero ella se las ingenia y piensa que va a servir o en su imaginación le da un uso. Y además la casa ya no tiene dónde meter nada, yo vi las imágenes, vamos con las imágenes de la casa, por favor, y era un mugrero. Sí, no, no hay espacio para nada, hasta para pisar, pisas y chocas con todos, hasta tropiezas. Y está todo sucio, estamos viendo que está todo sucio en la casa. Y ahí como que recogió un poco, ahí faltan bolsas, tenía como 10 bolsas más ahí, yo creo que nada más las cambió de lugar, ¿por qué no creo que las haya tirado? Muy bien, la cambió de lugar, los baños llenos de cosas, además los animales, ¿verdad? No, de los animales ya no sé si sea zoológico o qué sea, son ocho perros aproximadamente, porque no sé si ya llegó otro, entre gatos también, y por ahí aparece también una rata, ya hasta la bauticé con el nombre de Panchito, para identificar a las demás. Ok, o sea, y esto es así todo, y no limpia. No, no limpia, el pretexto, yo le digo que es pretexto, se va a trabajar, llega de trabajar, se dedica a los animales, dice que no le da tiempo de nada, yo alguna vez traté de ayudarla, de levantar algo, y lo que hice fue meterme en problemas, porque le decía, ¿por qué me mueves las cosas? Tienen cierto acomodo, porque yo sé dónde va cada objeto que voy a utilizar y lo puedo utilizar cuando quiero. De los perros, ni se diga, me voy a acostar, ya no sé si es una almohada o es un perro el que está ahí. Ay, yo me muero, sinceramente, muy bien. Y encima está mal arreglada, llena de crema, llena de cosas. Sí, crema, crema de aguacate también. Ah, eso es un sueño. Sí, no sé quién le... Ah, perdón, pero bueno, ella, ella se pone el aguacate en el cabello. Yo también. No sé cuántas horas le dijeron que se lo dejara, pero ella se lo deja más tiempo. No, pero no se deja dos horas, tres horas. Ella se lo deja toda la noche. Ah, no, eso apesta, imagínate la almohada con el aguacate, me muero. Sí, pero si tiene descanso, se lo deja todo el día, entonces ya el... Ah, no, eso ya no se habrá podido. Sí, es algo muy grotesco el olor también. Oye, pero cuéntame una cosa. ¿Qué? ¿Es verdad que te amarra? Mira, en una ocasión, en cuanto a la pasión, ya no hay... De mi parte ya no hay... Ella no sé si sea fingida, si sea por amor o por lujuria, por algo, pero yo siento que nada más quiere como satisfacer sus necesidades. Tú sabes que para encender esa pasión debo de desearla, debo de, no sé, olerla, olerla, algo rico, algo bien. No. Entonces, de la nada dijo, oye, ¿qué onda? Quiero así como recompensarte por la falta de sexo, porque no me arreglo. No me lo dijo así literal, pero yo me doy cuenta que es como pagar un sentimiento de culpa. Entonces, dijo, mira, te voy a amarrar, saco unas esposas de las que tienen como peluche, y dije, pues esto se va a poner interesante. A ver si logra, pues, enderezarme la voluntad, ¿no? La voluntad. Claro. Sí, sí, sí. Sí, porque a la vez si dices, no, pues así ni cómo ayudarle. Así ni cómo se levante. Sí, exacto, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasó? Ni en defensa propia. Entonces, me amarró y de pronto sacó un látigo. Dije, pues voy a empezar con caricias, algo leve, o me vayan a agarrar el chocolate. Sí, sí, chocolate. ¿Chocolate? ¿Alguna vez lo has hecho con chocolate? No, pero yo me imaginé en mi ignorancia, a lo mejor, dije, algo va a pasar. Y sacó un látigo y me empezó a pegar, pero desde el primer latigazo iba como con saña. No sabía si era para encender la pasión o para desquitar algo. No, pero no, pues cómo te vas a latigazo para encender la pasión. No sé de dónde sacó esa idea, pero fue así con saña. Ella dice que tiene una maestra de sexo, señoras y señores. De verdad, Cristian, es una especialista. Es una mujer preparada que va a estar acá y dice que tiene una serie de instrumentos para levantar la pasión. Muy bien. No, yo creo que son instrumentos... Pero levantó algo. No, son instrumentos de tortura porque me desmayé, como que perdí el conocimiento. Me imagino que con la adrenalina mi cuerpo ahí tuvo alguna reacción. Yo creo que fue como que en defensa propia. Así, porque estaba yo desmayado. En defensa propia. Yo creo que él se quiso defender y ella ahora sí que se despachó, se sirvió con la cuchara grande. O sea, no tan grande, pero bueno, se alcanzó a despachar. Bueno, pero más o menos, más o menos. Sí, se alcanzó a despachar. Muy bien. Entonces, cuando ya volví como en sí, pues ya estaba yo todo sudado, tenía la espalda marcada de los latigazos. No sé si me había dado más, pero tardé unas dos semanas en recuperarme de la piel de esos latigazos. No, eso no, pues eso ya le son lesiones. Sí, yo creo que he de haber visto alguna película por ahí de Semana Santa y he de haber dicho lo agarro como Santo Cristo y yo a él le va. Ah, por eso, tú crees. Entonces, no sabía si era lujuria, era hazaña o coraje, no sabía que era. ¿Le tiene miedo? Antes decía yo que era respeto, pero sí, ya esto ya se convirtió en miedo, miedo a volverme loco. Creo que ya estoy loco por haber aguantado mal. Entonces, no sé a qué grado pueda llegar mi locura, si se ha contrafiado su locura o la mía vaya a acabar muerto. No sé cómo voy a acabar. No sé, como es de seguridad, tiene acceso a armas. Ella duerme con una pistola abajo de la almohada. Ay, madre santa, sí. Yo dije, bueno, a lo mejor es por si se mete algún ladrón o algo, pero es como por los celos, es como para atacarme a mí, no para defenderme. Oye, pero es cierto que si te ve una mujer en la calle y la agarra a golpes, que la hermana de la vecina se ha tenido que fugar. Mira, sí le pegó a... Se llama Fernanda, mi amiga, es hermana de la vecina que también es mi amiga. Le pegó nada más porque nos encontró bailando. Había una fiesta, había una reunión, y dije, bueno, es aquí con las vecinas, pues vamos a bailar un poco, ¿no? No tiene nada de malo. Sí, sí, ella está trabajando, ella nada más está en su onda, y como te digo, ya no hay pasión. Yo como hombre, digo, no soy muy alto y todo, pero sí guardo cierta fogosidad, cierta energía. Ajá. Y dije, entonces, aquí es cuando hay con las vecinas, pues bailar nada más, digo, un baile no se le niega a nadie. Y la masacró a la vecina. En cuanto me vio bailando, la agarró del cabello, le empezó a pegar y ya la tuvieron que separar. Entonces, esa vecina se tuvo que ir. En cuanto a lo que me comentabas, de si me ve que estoy viendo a alguien, no sé si has visto que a algunos caballos les ponen unos cachos como de cuero aquí, así para que... Ajá, orejeras. Sí, son como orejeras, pero en este caso van aquí así para ir viendo. Digo, la vista es muy natural, ¿no? En mí puedo voltear a ver a alguien, pero cuando reacciono, digo, híjole, a ver si no me vio, porque ahorita lo primero que me va a llover va a ser un fregadazo. O sea que no solo no se arregla, no solo la casa es un asco, no solo es acumuladora, no solo es matapasiones, sino además es una loca obsesiva, mejor me voy a sentar al otro lado, que vive pendiente, que tú no puedes mirar a nadie. Sí, es celosa. Mira, pensé que yo por mi... No sé, voy a llamarle galanuro, porque soy bien parecido. Bueno. No, lo que es, ¿no? O sea, ¿qué gano yo con mentir? Entonces, dije, es natural que se vuelva loca por mí, ¿no? Hay que quererse, hay que quererse. Hay que quererse. O sea, sí es natural que me cele, o sea, imagínate, para que consiga alguna otra persona como yo, yo creo que va a estar difícil. Y ya que no se arregla, pero conmigo fue algo así como que se sacó el premio mayor. Así en pocas palabras. Exacto. Entonces, tú por eso, pues la entiendes, ¿verdad? Trato de entenderla un poquito, nada más, nada más así como justificar sus celos. Pero parece que tú siempre te metes con mujeres media locas, ¿no? Yo pienso que las vuelvo locas, pero he llegado a la conclusión que a lo mejor es un imán para atraer locas. O es un imán, o tú las vuelves locas. Yo las vuelvo locas, más bien. Sí, puede ser. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo la volviste loca. Adelante. Vamos con la matapasiones, por favor, antes de que me dé un ataque de risa acá. Matapasiones. ¿Qué se queja mi marido si así me conoció y él ni con la pastillita se le para? De segura de estar pensando en otra. Y si es así, se lo mocho. Hola, Laura, ¿cómo estás? Es como un halago el decirte loca. No, 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 o sea, imagínate. ¿Quién es volver locas, Laura? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ti, tú como eres mi pareja, ya estabas loca y te volví más loca, ¿no? Ay, no. Es que le tengo miedo yo ya. No sé, me quiero sentarme a otro lado. ¿Y qué es un poquito para acá? No, Laura, pues, él no sé qué tantas cosas está viniendo a decir al final del día. O sea, él me tiene así, Laura. Él me tiene así. Él es el que, o sea, ya de plano, de plano, me está volviendo más loca a mí. ¿Pero qué te pasó en la mano? Bueno, pues, es que yo tengo una amiga, Laura, por hacerle un jueguito, por quererlo seducir, por querer levantar esa pasión. Seducido, tirar a matar. Por querer levantar ese líbido, por querer que no se vaya de mi lado, Laura. No, Laura, me lastimé mi mano. Me lastimé mi mano. Te lastimaste tu mano. Me lastimé mi mano. Muy bien. Él dice que tú te arreglabas, que eras simpática, que eras atractiva, pero también así, ¿cómo vas a levantar algo que uno... No me da tiempo, no me da tiempo de comprarme ropa, no me da tiempo de hacer cosas. O sea, yo antes me arreglaba para él, Laura. Yo me compraba baby doll, yo me peinaba, me arreglaba, me maquillaba. Porque tienes un acococho en el cabeza, todo sucio. No, está limpio. Me eché una mascarilla de aguacate ayer, Laura. Me eché una mascarilla de aguacate. Lo puedes tocar, está sedoso. Como que se los espiñó. No, está sedoso, Laura. Está sedoso. O sea, no qué, no qué. O sea, si él quisiera, él me atendiera. Él me ayudara. No, te voy a atender así. Me ayudara. No hay motivación, tienes que motivar, pero así no hay nada. Ahorita viene también el limpio. Todo se acabó. Yo siempre lo limpio. Pero no me ayuda, Laura. No me ayuda. ¿Pero cómo vas a tener una casa que parece un basurero? Pero es que tampoco... La casa es de mi mamá. La casa es de tu mamá. Sí, pero eso no justifica. Porque no es de tu mamá. Es de mi mamá la casa. Él tampoco me ayuda. ¿Levantas algo? Sí, alguna vez le maté una bolsa. Sí, es tanto. Sí, es tanto. Y el problemoto en el que me metí no lo hubiera tocado. No, no, no. Tiene un nombre. Todo sirve. Casi dice de la simetría. Todo sirve. Esa cuadra con la otra bolsa de basura y esta con la otra. Así como que se triangula toda la basura. No, no estoy inventando. Al final del día yo se molesta porque yo tengo mis perritos. Yo levanto porque los perritos a mí me hacen más aprecio. Pero si fuera uno. Pero yo ya quise levantar la pasión contigo y no lo haces. No lo haces. Es un coqueto. Es como un perro con almohada. Es un arrastrado. Mis perros son más fieles que él. Bueno, definitivamente. Realmente los perros son más fieles. Pero yo me entiendo porque tienes que estar así, descuidada. Él no me ve. No me ve. No me ve. Le echa la culpa al tiempo. No, 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 no. A los perros, a los gatos y a Panchito la rata. Yo me arreglo. Le echa la culpa que no tiene tiempo por atenderlos. Al final del día, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo me arreglaba para él. Yo me arreglaba. Tanto, 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 tanto he querido levantarme. No me desea que me vea bonita. No me dice que me veo bien. No importa lo que él te pueda decir. Es para uno. No, es que yo no tengo ganas ya. No, ya. Me enferma que no me quiera. Creo que a ti es mejor a los perros que a mí. A los perros por lo menos los acaricia. Ojalá me acaricia a mí en cierta zona. Pero no, no, no. Los perros sí. ¿Tú crees que dan ganas? No. No dan ganas de arreglarse. Yo me metí con mi amiga. Tengo una amiga. Me metí para levantar la pasión para que me quise... Casi me matas. Casi me matas. Es mi tercera relación. Muy bien. A ver, yo quiero que me cuentes porque todas estas cosas tienen un origen y a veces la furia es producto de depresión y la depresión producto de abandono. Tú tuviste una primera pareja, ¿verdad? Sí. Que te separaron, tus padres, porque era muy hijo. Tu madre. Mi madre. ¿De la que lo salvó? Mejor cállate porque la segunda se me murió y yo no quiero volver a perder. Yo no quiero volver a perder. A ver, yo ya perdí. La primera pareja te la quitaron, se fue a otro lado. Se fue. Tú estabas embarazada. Muy bien. Luego tuviste otra pareja que era un hombre de la calle. No era de la calle. Era una persona pobre, pero sí en un dado momento se metió al vicio. Yo lo quise rescatar, pero pues me salió contraproducente. ¿Por qué? Porque yo también en un dado momento también pues me... Era rebelde, era rebelde, era... Andaba ganándome el pan. Andaba ganándome el pan. Muy bien. Esa segunda pareja murió, dices tú. Sí. Me dejó. Tengo tres hijos. Otro que se salvó. Muy bien. Mejor cállate, tú no te vas a salvar. Tú no te vas a salvar. No, no voy a morir. Por eso vine aquí con Laura a pedir ayuda que me ayude para separarme de ti Porque si él me engaña a Laura, yo lo mato. No, pues a ver, no, pues, ¿cómo vas a decir una cosa así? Es así. Yo no pienso volver a perder. Si es capaz, Laura, de matarme, es lo que te digo del arma que guarda abajo, si es real. Sí, ya le tengo miedo, por eso recuérrate, Laura, para buscar ayuda, saber cómo zafarme. Muy bien. Pero zafarme y eso, ¿no? Si tú me tienes así, pues ahora se pliega conmigo. Mi familia ya, mi hija se fue. Mi mamá ya está harta de mí. Está harta de él porque él debería ser mi apoyo, ¿no? Se supone que debería ser mi apoyo. ¿Qué quiere? Dejarme ya ahorita ya que me tiene así. Cuando yo estaba bien, cuando yo estaba simpática, ¿qué? Pero ¿por qué dejaste de ponerte simpática? Lo que no entiendo. Por los perros, por lo que le quita el tiempo es la basura. Yo me quiero separar de ella. Claro que no es cierto. Hasta la basura se separa en orgánica e inorgánica. Entonces, no veo yo por qué no separarme de toda la basura que tiene y de ella. Para salir y eso, salir bien. Muy bien. Él quiere separarse de ti. Yo quise levantar, en verdad, Laura, yo quise levantar ese ánimo. Perros y gatos, yo creo. Ese ánimo con él. Me metí con una amiga, o sea, para yo rescatar, rescatar lo que es mi matrimonio, mi pareja, no volver a pasar lo mismo, pero yo no le veo soluciones. O sea, al final del día, él es muy coqueto, él es muy ojo alegre. Es normal nada más ver. La vista es normal. La vista es normal, ¿no? Laura, él dice que yo estoy loca cuando él con las vecinas... De hecho, tengo una vecinita que dice ella que van a juntar dos filas para que yo me largue de ahí, pero él es el que le busca. O sea, yo no estoy loca por él. Hasta yo firmaría para que te vayas, hija. No estoy loca. No estoy loca. Pero la casa no es tuya. Es de mi mamá. La casa es de mi mamá. Pero el problema es ella. Todos los vecinos a quien quieren sacar es a ella. Bueno, pero la casa no es tuya. ¿Por qué la quieren sacar? Por la peste de los orines, de los perros, por los perros, por las heces de los perros y de los gatos, por toda la basura que tiene. Vamos a decir que sí. No es para menos a quien la quiera sacar. Pero él se la pasa con la vecina con la que quieren que me vaya yo de ahí. ¿Y qué quieres que haga yo ahí en la casa? Los perros tienen que hacer sus necesidades. Tienen que hacer sus necesidades, Laura. Pero tienes que limpiar. Yo tengo que limpiar. Son tuyos, ¿no? El problema es cuando yo no estoy. El problema es cuando yo no estoy. Y que él me ayudara. Tu hija se fue de la casa. Mi hija se fue de la casa porque ya está harta de vernos pelear. No, estaba harta de ti. Porque de todo se queja. Tu madre está desesperada porque la casa es un mugrero. Aquí agarras valor. Tú eres... Aquí agarra valor. Tengo que pedir ayuda. Tengo que pedir ayuda. Sí, aquí no me vas a pegar. Sí, pero en la casa ya sé cómo me va. ¿Cómo no? Ahora, ahorita espero no regresar a la casa. Espero no regresar. Aquí agarra valor contigo ahorita, Laura. Porque en la casa no es así. Se muere miedo. Me mata, me mete un plomazo. Padeces un perro más. Eso es lo que padeces. Fíjate, me compré con los perros y en cambio a los perros los trata mejor que a mí. Bueno, la verdad que hay perros que merecen ser mejor tratados que un hombre. Hay casos y casos. Sí. Muy bien. Pero ocho perros, bueno. No, ocho perros me muero. O sea, no. Pero en verdad son bien fieles, Laura. Muy bien. Son bien fieles. Lo que yo no logro entender es en qué momento dejaste de cuidarte físicamente porque esa es una forma de depresión. No, Laura. Lo que evidentemente estamos viendo es un trastorno de acumulación compulsiva que forma parte del trastorno obsesivo compulsivo. Pero aparte su descuido, su no arreglarse, su no bañarse. Lo que pasa es que esto es progresivo. Empieza de poquito a poquito y obviamente al estarse rodeando de cosas se empieza a deprimir porque obviamente está habiendo el desorden, pero esta compulsión no la puedes parar. Tienes que buscar estas cosas. Es como una adicción. Sí. Y deshacerte de estas cosas les causa mucho conflicto y mucho dolor a estas personas. Ok. Te entiendo perfectamente. Yo soy todo lo contrario. Sí. Yo no sé por qué yo soy así. Yo me la paso regalando todo. Si no me regalo yo mismo porque no me aceptan, te lo juro. Pero a mí no me gusta acumular. Yo regalo mi ropa, regalo mis cosas. Yo no puedo deshacerme de mis cosas. Yo no puedo deshacerme de mis cosas. ¿Por qué? Tengo cosas de mi marido, tengo cosas de mis hijos, tengo cosas de mis papás, de mis abuelos. Yo siento que si se las llevan, como ya lo están conmigo, siento que los pierdo. Es como mi hija que ahorita no está. Igual yo lo siento. Yo lo siento. Pero es que las personas que amamos están aquí en el corazón. No tienen que ser una cosa o un amo, un amo, Hasta cosas de él tengo, en verdad. Hasta cosas de él tengo. Siente que el alma o el recuerdo tiene alguna posesión sobre las cosas. Él no sabe. Piensa que están ahí, como dices tú, están en el corazón. ¿Y dónde está tu apoyo? ¿Dónde está tu apoyo? ¿Dónde? ¿Pero cómo te voy a apoyar así? O sea, se la pasa, se la pasa con la vecina, se la pasa con ellos. ¿Qué quieres? ¿Por qué no me dices vamos a buscar a tu hija? ¿Por qué no me dices vamos a buscar a tu hija? Porque la estoy salvando si se fue por no estar contigo. Imagínate que la regrese como otro partido para ella. Así lo ves ahorita con su cara de sonso que pone. Al final del día, ¿por qué no me ayuda? Porque debería de buscarse, con la deuda de buscarse. ¿O sea, vienes a quedarte con el bien macho aquí enfrente de Laura? Te faltan, te faltan. No, al revés. Para ayudarme, para apoyarme. Más vale que digan aquí corrió y aquí murió. También corriendo se salva uno, ¿eh? Corriendo se salva uno. Mira, 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 ¿qué dice? No te he entendido. Mira, también corriendo se salva uno. Dice que si tuviera los suficientes tamaños ya me hubiera ido, pero más bien me quedo porque tengo los suficientes y no quiero que me mate. Apenas voy a dar unos cuantos pasos y yo creo que me va a agarrar así como ley fuga, ¡pum! Ley fuga. Ley fuga, muy bien. No, al final del día no entiendes. Más vale correr que te maten, ¿verdad? Sí, exacto. La pregunta es, ¿qué harías si te enteras de que tiene otra? Porque yo creo que al final del día estoy aguantando y si en un dado momento me dejé descuidar, yo sí, yo entiendo que también yo la estoy regando. Pero si en un dado momento, así como yo perdí el tiempo, Fran, como estoy perdiendo a mi familia, y como la sociedad en un dado momento, Fran, en un dado momento también ya me estás haciendo un lado, te mato, tú solita te hiciste un lado, te mato, te hago niña, así te lo digo y a ella por igual. ¿Verdad, por eso quiero que me ayudes? No, 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 porque al final del día tú lo sabes, tú lo sabes, yo estoy buscando ayuda y él no se deja. Yo te quise ayudar. Tengo que ir a una brevísima pausa, las cosas, la verdad que se van a complicar mucho en este programa, no se me muevan, regresamos en unos instantes y ningún hombre vale la pena como para que uno termine en la cárcel, por favor, ninguno. no me voy a ir a la cárcel. Me voy con él. Ay, madre mía, no, por favor. ¿Cómo que se va con él? Cuando está mi muerto me va a dejar en paz, imagínate, o sea, me va a matar, luego se va a suceder y me va a seguir todavía a la tumba, Pues y ya perdiste, ¿te dije? Ya te dije. Hasta ahí, ¿y ahora? Y si bien me van, no, de ahí ya no sé, a mí lo más seguro es que me toque cielo, a mí lo más seguro es que le toque infierno. No creo, así como estás, no creo, así como vas, no creo. Sí, es lo más seguro. No creo. De repente se llevan los dos al purgatorio. A mí me toca cielo en automático por aguantar esos tres años, por no haber corrido desde antes, es como una penitencia que estoy viviendo. Te toca cielo, muy bien, vamos a una pausa y volvemos en unos instantes, no se mueva porque esto se va a poner al rojo vivo. ¡Gracias!